14.59 arranca Confrontados y ahí los tenemos a Pampita y a Pico, Mónaco, juntos en Uruguay. Como te lo avisamos ayer, ya llegaron a Uruguay para pasar el año nuevo seguramente. Ya nos vamos a enterar de todo porque por supuesto tenemos toda la información. 15 horas, 29 grados 5, no tenés nada que hacer más que estar acá en Canal 9 mirando Confrontados. ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos y a todas. ¿Cómo andan? Muy bien. Por favor, ahí sí, ahí sí. Gracias. Porque hoy como ya hace un segundo estoy relajada, canchera. Muy arriba, muy arriba. Valera tiene toda la data. Pampita, Pico, Pico, Pampita. Lo que van a facturar estos chicos en esta temporada. ¿Cómo le gusta Franco Torchia? No, en serio, Torchia. ¿Cuál está cotizando? Coincide. Una pascadita, porque es todo en dólares, pero 20.000 dólares, 30.000 dólares. Poco más, chicos. La culpa es, por supuesto, de quien les da de comer, no de los chanchos en este caso. No les paguen, les pido a las marcas abiertamente que no les paguen. Ellos venden, venden, venden. Amor, todo lo que vos no vendés, venden ellos. Yo soy pero feliz no vendiendo más que justicia y verdad. Yo vendo justicia y verdad. Eso me quiere hacer vender un auto. Yo vendo justicia y verdad. Está evaluada la justicia y la verdad, amores. Por favor. Acaban de llegar, volvieron a hacerlo, porque el año pasado hicieron lo, digámoslo. Sí, decilo, Carla, decilo. ¿Esto es del año pasado? No. Ay, Dios, yo estoy diciendo que tenemos las imágenes de hoy. Te pido, por favor, a la producción, por favor. Esto es de ahora, es exactamente lo mismo que vivimos el año pasado. Ellos se habían separado en la previa y se amontonan para la facturación del verano. Podríamos estar mostrando archivos de YouTube, Carlita, directamente, porque es lo mismo. Hay que pagar las expensas. Pero están de novios, hay amor, volvieron. Al dinero, hay amor al dinero, basta. No, hablando en serio, y esto sí me consta, como te dije siempre, la verdad con este tema, te lo vuelvo a decir. Sí. Ella está enamorada de él, muy enamorada. Ella está enamorada de él. Ella la remo en dulce de leche, queso, crema, Nutella, la remo de todas las maneras posibles para reconquistar a Pico. La verdad que ella nunca pudo olvidarse de él, por más que estuvo con Polito un ratito y qué sé yo. Polito un ratito. Y tuvieron muchas charlas, nunca dejaron de tener contacto vía WhatsApp. Vía telefónica, dijeron, ¿no? Siempre por alguna cosita, los chicos quieren mandar un beso. El perrito que iba y venía. Un stand de audios de los chicos. Qué cómodo para los que eran novios circunstanciales del momento, ¿no? Que ella siga comunicándose con el ex. ¿Qué novios circunstanciales del momento? Y Polito, el empresario. Polito no fue novio. Bueno, qué sé yo, lo que sé. Perdón, perdón, Carlita. Sí, César. La familia de él la conoció, ella estuvo en el campo. Pero no de novio. Estuvieron en los partidos de polo. Pero pará. La conocían de barrantes. No, no, no. Pero una cosa es que la conozcas. Obviamente, ¿quién no conoce a Pampita? Más vale que todos. Pero que la lleves. Pero no hay una relación de antes. Mamá, mamá, te presento a Caro. Se echó a Lulearon y la querían conocer, la querían invitar a comer a la casa. Pico, ya la conocían en la época de Barrantes y sabían perfectamente que Polito no se pone de novio. Polito está en otra. No se pongan, no se pongan antiguos tampoco. Sí, se va a querer poner de novia con Polito. Sí, igual que... Perdón. ¿Pico se quiere poner de novio? ¿Pico quiere estar de novio? No. Sí. No. Ahora Pico, ¿qué dijo? Dijo, entre otras cosas. ¿Vos le creés lo que dijo en la revista Ola de hoy? Sí. No, déjame. Yo le creo lo que dijo Pico. Por aquí voy a mentir. Yo admiro que puedan leer una palabra dicha por Pico Mona con una revista, realmente. No sé qué tipo de resistencia interna tienen. ¿Cómo hacen? Denme la receta. ¿Cómo hacen para leer a Pico Mona? Yo bastante creo que hay que escucharlo cada tanto en ese otro que tiene. Basta, Franco Torcha. Quiero tener una charla de chicas con Paula Varela. ¿Cómo fue este plan de reconciliación, por favor? Ella desde que lo vio la primera vez en un restaurante ahí en La Costanera muy conocido y él le sacó una foto a ese grupo de amigas, flayó. Desde ahí, Pampita hizo un trabajo permanente por conquistar a Pico. Recordemos esas fotos en Ibiza, fotos robadas, Pico Mona con recontra enojado. Sale corriendo a él. Ella las vendió, vamos a decirlo. La verdad, ella avisó a la revista, estoy con Pico Mona. Esto fue después de Vicuña, del Motorhome, de La Palta, había que exponer a alguien. Fue Pico. Ahí se separan porque a Pico no le gusta la exposición, que es el gran problema también que te voy a contar ahora. Se separan. Ella sigue reconquistando, reconquistando, vuelven. Tienen la relación larga que vimos. Que se van a vivir juntos, se van a vivir juntos, se van a vivir juntos, los pibes, la cosa. Se asfixió, Pico. Se asfixió, se asfixió. Hasta que le pisan el perro. Pará. Porque esa es la gota, esa es la gota que le va a hacer la clave. Es tremendo eso. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Eso es tremendo. No vale que sucedió. Pero el perro vivió. Contalo, contalo, contalo. Bueno, sucede. Pampita tiene que hacer una producción fotográfica, sale apurada. Pico no estaba en la casa. Le dice al chofer, vamos, ya, retroceden, el perro queda debajo de la rueda de la camioneta. Y ella dice, hay el perro, el perro. Bueno, déjalo, déjalo, porque llegó tarde. A ver, y es textual y que me lo vengan a negar, ¿eh? Y Pico dijo, hasta acá se ve y se acabó. Y ahí agarró, fue, dejó lo que estaba haciendo. Él estaba complicadísimo también con su trabajo. Canceló todo. Fue a buscar al perro, veterinario, agarró sus bártulos y se fue a la casa. Sí, eso es cierto. Y después vino todo lo que conocimos de Rusia, previa a la separación del verano pasado. Recordá que ella se fue hasta el Mundial de Rusia y él... Bueno, vos decís, amor, para mí eso es obsesión. Claro, le cocinó el conejo, chicos, basta. Está obsesionado por ese hombre. Yo también le estoy obsesionado. En este caso no le cocinó el conejo, pero casi le aplasta el perro. Ay, por Dios, por Dios. ¿Qué pasa, Franco? Trabajo de Pico Mónaco, acabo de escuchar. ¿Cuál es el trabajo? Bueno, pero Pico es extenista. Y conductor, dueño de un restaurante, claro. Extenista. Sí. Es una cerveza. Trabajo de extenista. Bueno, está bien, pero a ver, lo contrataron. También hace producciones para marcas. Producción para marcas. Es conducir para programas de televisión. Es conductor de televisión. No sigue, no sigue. Trabaja el chico, claro. Entonces, ¿a cuánto va a estar el dólar en abril, más o menos? Porque si la Argentina sigue este rumbo, con Pico Mónaco, celebrado, multiesponsoreado y demás, verdaderamente no vamos al tacho en cualquier momento. Bueno, para el 2019, Pico no tendría todavía contrato de televisión. No hay, hablé con la gente de Corcio, con amigos de Pico. O sea, mandamos el CV de Pico acá. A toda la gente que lo quiera llamar, nos puede escribir a nuestra producción. No, él tiene un montón de cosas. No es ningún estúpido, se puede decir estúpido. No, no se puede decir. No hay ningún sonso para todo lo que es negocios. Él tiene todo un manejo con dos amigos de cerveza. Bueno, tiene una cosa de... Maneja cerveza, amigo. Te vamos a contar acá en Confrontados, el minuto a minuto de la relación. Pico, Pampita, Pampita, Pico, es hermoso. Iván, arranca la facturación. ¿Qué hacen? ¿Qué comen? ¿Qué comen? ¿Qué más vamos a saber? Si duermen las sietas, si no duermen... Todo, todo te vas a enterar acá en Confrontados. No voy a seguir diciendo todo lo que me decís. Te pido, por favor. Gracias.